Lo que vamos a realizar a partir de hoy es la adjudicación a la empresa Marinelli de la obra de la Facultad de Ciencias Económicas y Laboratorios. Es un contrato que se va a adjudicar, según licitación, una obra de alrededor de 500 millones de pesos y luego sí seguramente va a ir sufriendo los ajustes que indica la normativa vigente de acuerdo a las condiciones que fija el INDEC. ¿Cuáles fueron los pasos que se siguieron en este proyecto para llegar hoy a la firma del contrato? Bueno, empieza un proceso licitatorio en donde participaron diversas firmas, principalmente del ámbito local. Y la empresa Marinelli ha sido la que ha dado la oferta de adjudicación por menor precio y son ellos los que van a empezar a realizarlo. ¿Acá también se fija el plazo de ejecución de la obra? Se fija el plazo de ejecución de la obra, está un pliego, seguramente va a estar alrededor de un año y son generalmente en estos contextos plazos que se respetan bastante bien en rajatabla porque en unas condiciones macroeconómicas con las que tenemos que pueden haber algunas fluctuaciones todos estamos interesados en que ocurra en ese tiempo. Es una obra muy esperada por toda la comunidad universitaria, especialmente para la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué significa haber podido finalmente llegar a este momento y comenzar a ejecutarla? Lo más importante es que en el contexto en el que estamos realizar obras de infraestructura es algo muy esperado. Este caso es una obra que la Facultad de Económicas ya desde el 2007 tenía pedidos para realizar un nuevo edificio y realmente se transforma entonces en algo muy esperado. Creo que la oportunidad se dio en este momento y toda la comunidad universitaria va a estar contenta porque muchos de los espacios existentes se van a reacondicionar, van a poder reutilizarse en otras áreas y también la Facultad va a poder reacomodar todos sus docentes y trabajos no docentes dentro del nuevo edificio. Gracias. 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 Gracias.